Por los despidos, por el alto costo de vida que hoy significa subsistir y que no se están dando políticas fuertes en materia de atención. Si bien hay una promesa electoral de la pobreza cero y demás, vemos que eso en políticas sociales concretas está flaqueando el gobierno y entendemos que acá hay que tomar medidas como es un aumento de todos los programas sociales, sin distinción, todos los programas sociales tienen que aumentar por lo menos un 20%, un 30% tienen que subir estos programas a nivel nacional. Y también, bueno, fomentar la economía popular que es un sector que hoy por hoy también existe, que no está en el mercado formal, que no tiene acceso a paritarias, que no hay nada que lo regule. Y bueno, esto es fomentar las cooperativas, fomentar que la gente de los barrios, hoy por hoy, tenga laburo, porque concretamente no hay laburo. Vemos que hay despido, por ejemplo, Espofrut, que está despidiendo acá en Río Negro. La fruticultura no es lo mismo que era hace años atrás, no sabemos. El petróleo está en una situación también bastante paralizante en la zona y bueno, los sectores populares son los que están saliendo más perjudicados con toda esta economía. ¿Hasta qué hora es el corte entonces? Aproximadamente hasta las 3 de la tarde vamos a estar cortando. ¿Es un corte total? ¿Cómo es la método? Es un corte por ahora sobre la ruta, estamos dejando algunas vías alternativas, vías barrios, pero bueno, principalmente estamos haciendo esta medida como para llamar la atención del gobierno nacional.